Sí, me levantaré, volveré junto a mi Padre. A mi Señor, el dejo mi alma, Tú eres mi Dios y mi salvador. Sana mi alma y mi corazón, Porque me crees, Señor, contra ti. Sí, me levantaré, volveré junto a mi Padre. Vuelve, Señor, vuelve a nosotros, Somos tus hijos, ten los piernas. Mi corazón busca tu rostro, Oye mi voz, Señor, ten piedad. Sí, me levantaré, volveré junto a mi Padre. Aunque mis padres me abandonaran, Me han ojerido siempre en mi Dios. Mi corazón te canta y esulta, Te alabaré por la eternidad. Si, me levantaré, volveré junto a mi Padre. Si, me levantaré, volveré junto a mi Padre. A mi Señor, el dejo mi alma, Tú eres mi Dios y mi salvador. Sana mi alma y mi corazón, Porque me crees, Señor, contra ti. Si, me levantaré, volveré junto a mi Padre. Si, me levantaré, volveré junto a mi Padre. Si, me levantaré, volveré junto a mi Padre. Mi corazón busca tu rostro, Oye mi voz, Señor, ten piedad. Si, me levantaré, volveré junto a mi Padre. Si, me levantaré, volveré junto a mi Padre. Mi sonora, me amo, querido, siempre en mi Dios. Mi corazón te canta y esulta, te alabaré por la eternidad. Si te canta y esulta, te alabaré por la eternidad.